Acuafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. El árbol de camajón, cuyo nombre científico es el Esterculia apetada. Es de gran tamaño y es oriundo de América Central y Norte de Sudamérica. Es una especie de planta de la familia Malvaceae. Su tronco es recto y ramificado y con una gran altura que oscila entre los 15 y 40 metros de longitud y un diámetro que alcanza hasta 2 metros. Se encuentra ampliamente distribuido desde México hasta Venezuela. Sus hojas son alternadas, palmeadas con 5 lóbulos y se agrupan densamente al final de las ramas, incluyendo el pesiólogo. La longitud de las hojas oscila entre 15 y 50 centímetros. Es un árbol de crecimiento muy rápido. Sus raíces son de nivel medio y tienen vida de más de 60 años. Es exigente en cuanto a los suelos, aunque resistente a inundaciones y sequías y requiere luz en gran cantidad. Las flores son moradas y amarillas y tienen 5 zéparos. No tienen pétalos. Las estructuras que se les asemejan son de ellos zéparos. El diámetro de la flor oscila entre 2.5 y 3.5 centímetros. Estas flores son unisexuales, lo que significa que hay distintos individuos masculinos y femeninos que se utilizan para la reproducción. El árbol normalmente florece y da frutos entre los meses de diciembre y marzo. Los frutos del árbol de camajón están compuestos desde hasta 5 folículos derivados de los pelúnculos que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Dentro de los folículos hay semillas, así como pelos urticantes de color naranja que pueden causar dolor al tocarlos. Como cultivo, algunas personas comen los frutos secos de esta especie. Las semillas tostadas o hervidas son comestibles y tienen un sabor parecido al maní. También se dan a los animales como forraje y en algunas zonas se prepara un jugo con las semillas molidas de este árbol. De acuerdo a muchas investigaciones previas que se han hecho con respecto a la semilla, podría reducir los niveles de peso, grasa abdominal, colesterol, triglicéridos y presión arterial.